Mezcla las palomitas de maíz con jabón y me lo agradecerás para siempre. Necesitas conocer todo lo que sucede cuando te atreves a hacer esto. Para empezar, vamos a echar un chorrito de aceite en una sartén al fuego. Justo después de eso vamos a poner un poco de palomitas de maíz y luego vamos a tapar la sartén y esperaremos. Que pase lo que siempre pasa con el maíz en una sartén. Vamos a dejar hasta que todas exploten. Mientras se abren las palomitas de maíz, aquí puedes comentar a continuación y decirme desde qué ciudad, estado o país estás viendo mi video. Así sabré hasta dónde ha llegado nuestro súper consejo de hoy. Y si ya conocías este tip también o si ya lo hiciste en tu casa. También puedes dejar una nota del 0 al 10 evaluando el video de hoy, ya que esto es muy importante para nosotros. Tu opinión es muy importante. Una vez nuestras palomitas estén así, vamos a apartarla hasta que se enfríen. Ahora voy a tomar una pasta de jabón y voy a rallarla en esta parte del rallador. La cantidad a rallar va a depender de la cantidad de palomitas que hayas hecho. Las palomitas se han enfriado y ahora las voy a poner acá en otro recipiente. Después de que hayas hecho este proceso, vamos a agregar una cucharada de bicarbonato de sodio encima de las palomitas de maíz. Así es. Le puse una cucharada de bicarbonato de sodio. Y luego vamos a poner un poco de jabón rallado aquí arriba y vamos a mezclar todo muy bien. Es muy importante que todo quede bien mezclado. Y luego vamos a tomar un poco de esa palomita que ya está con bicarbonato y también con jabón. Y la vamos a poner en varios recipientes pequeños como estos. Echa en tantos recipientes como puedas. Una vez hecho esto, colocamos los recipientes en los gabinetes. En todos los lugares donde las cucarachas frecuentan. Ya sabes por qué. Esto aquí mata las cucarachas. Si tienes problemas de cucarachas en tu casa, preparas esto de aquí. Lo metes en los montones dentro de tu armario y acabarás con todas las cucarachas. Las cucarachas mueren todas y ese es el consejo de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias y bendiciones.